Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí se voy a lavar y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque se estaba... me montaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abeto la mente paellera. ¡Anda va a ver! ¡A la madre mía donde llega el agua! ¡Llega barrago el torre restaurante! ¡Había subió la marea! Es tu, hay que hacer, hay que hacer pa' ahora, con los dos sacos de arco. Ay, llama, llama pa' Sevilla, llama a Sevilla, que traigo pa' ahí. Ay, es tuyo con el Pachabo, con el Pachabo y con la pañita, con dinero. Nos vea, vea, pa' Sevilla. Y me, me, y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando, me cobró la pañita. yo no fui más me fui andando a con los amarillos hasta hoy